Uno de los consejos más valiosos que tuve cuando comencé en todo este tema de la negociación es aprender a manejar mis miedos. Aprender a manejar mis miedos, el miedo al no acuerdo, el miedo a si me dicen que no, el miedo a que si no tengo la oportunidad de explicar, el miedo a que no voy a tener otra alternativa. Hay un montón de miedos que justamente esos miedos generan ansiedad en nosotros y esa ansiedad son emociones que no nos dejan pensar claro, que no nos dejan trabajar claro. Por eso, uno de los consejos más importantes que te puedo dar y está dentro de los siete principios de mi libro, es el qué pasa cuando no hay arreglo. Y en eso, si vos ves los coaching, los trabajos coaching grupales nuestros, eso es una semana donde nosotros trabajamos con la gente, de ver, bueno, qué pasa si no hay arreglo. ¿Por qué? Porque el qué pasa si no hay arreglo es un camino de dos vías. Yo te puedo decir a vos qué pasa si no hay arreglo y te puedo mostrar, mira, si no hay arreglo yo voy a llevar este negocio a tu competidor porque yo estoy hablando con él, conozco, qué sé yo, pero no es como vos, pero bueno, pero por lo menos queremos tener la presencia y vamos a competir. Que eso te puede, puede ser como una amenaza, puede ser una alternativa, pero hay un momento en la mesa donde hay que aclarar eso, porque si no, peor sería que después vos te enteres, hay que aclararlo. Y por otro lado, vos me podés decir a mí, si no tenemos un arreglo, si no puedes llegar, yo estoy hablando con tu competidor y voy a empezar a distribuir esta otra marca en el área que me afecte a mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es un gran error entrar a una negociación importante sin entender cuáles van a ser los factores de miedo que va a haber en eso y cómo nosotros los vamos a usar. Porque yo puedo estudiar eso, porque vos me decís, vos me decís eso, entonces yo digo, mira, comprendo totalmente que lo hagas, que busques eso, pero lo que yo sí te digo es que yo sé que te van a dar un mejor precio ellos y te van a dar mejores condiciones, porque no estás trabajando con los mejores, no tenés el nivel de investigación que tenemos nosotros, no tenés el nivel de resultado y vos vas a trabajar con dos o tres personas, acá vas a trabajar con mi equipo, somos más de 40 personas en todas partes del mundo. Entonces, a eso, eso cambia. Entonces, si vos te diste cuenta, como yo ya estuve preparado al no arreglo, si no te preparás al no arreglo, cuando te lo tiren te vas a poner nervioso, ¿y qué va a pasar? La ansiedad va a entrar, ¿y qué va a pasar? ¿y te va a poner nervioso? ¿y qué va a pasar? Y no vas a hacer, y entonces no vas a tomar las decisiones, no vas a poder comandar esa parte. Entonces, hay que acordarse siempre en esto, de que uno de los principios de la negociación es entender qué me va a pasar a mí cuando en la etapa del cierre, cuando venga este tema, si no viene, yo lo saco, y si no lo sacan, y si ellos lo sacan, yo ya estoy preparado o preparada. Tengo que entender, tengo que trabajar en esto. No es tan simple dejarlo al azar. Y muchos de los acuerdos que no se cierran es porque lo dejan al azar. Es porque cuando yo trabajo este tema bien, yo tengo soluciones inteligentes a esto. Son objeciones mayores. Son objeciones donde la gente habla, el BADNA se dice o no se dice el BADNA. Bueno, acá es uno de los temas donde el BADNA se va a discutir. Entonces, no te olvides de que tenemos que ser inteligentes, de que si se discute el BADNA, yo ser el número uno, yo estar bien, bien preparado a esta discusión. Yo no quiero no tenerla clara a esta discusión. Yo quiero ir preparado. Quiero saber. Yo tengo la información necesaria, pero si estás acá, si estás viendo este video del Instituto de Negociación, la gente nuestra no es promedio. Es arriba del promedio. Por eso sé que te interesa, es fundamental esto, entenderlo y verlo. Establecer las tácticas y estrategias en base a qué va a pasar en este momento de antemano, es una de las grandes diferencias si vas a cerrar o no el acuerdo. Si lo vas a cerrar, porque eso va a mostrarle tu certeza. Tenemos que mostrar un certeza. No, no podemos venir con miedo, ¿no es cierto? Vas a crear un plan de negociación, claro, vas a crear un guión. Nosotros en el libro hay un capítulo que es algo que lo venimos trabajando desde hace 12 años, de preparar el guión, porque toda negociación es como una película. Entonces preparamos el guión de tal forma de que hay cosas que suenan bien y hay cosas que suenan mal. Entonces lo trabajamos en equipo para que las cosas suenen bien y ser positivo y mostrar proceso y mostrar progreso y mostrar positivo y ayudar a que ambos vayamos hacia un mejor resultado para ambos y no solo buscar el ganar-ganar, buscar la sinergia, buscar esa sinergia de cosas que no están y trueques por servicios y otras cosas que no necesariamente tienen que estar, pero lo hacen mejor al acuerdo. Y eso está justamente si... Porque yo te digo, si no cerras conmigo, nosotros tenemos una... ¿Qué sé yo? Nosotros tenemos una suscripción que te va a ayudar a esto o a lo otro y nosotros te la estamos ofreciendo gratis, los reportes todos los meses. Y vos decís, qué bárbaro, si esa suscripción anualmente sale 12 mil dólares, si, no, no estoy en condiciones pero que me den los reportes, con solo reportes, ahí son mil dólares extra, ¿verdad? Y hay un montón de acuerdos que se cierran gracias a esa estratégica, estratégica idea, estratégica negociación, estratégica trabajo en que llevas al... Acuérdate, la contraparte es el héroe, vos sos el guía y como guía necesitas llevar al héroe a un mejor lugar. Si no, no sos el guía. El héroe está buscando en vos, está buscando a alguien que le pueda solucionar el problema y el dolor que tiene. Y vos sabés que vos podés hacerlo porque vos entendiste la necesidad y vos sabés cómo ese dolor puede ser curado con distintas cosas. Por eso, este es un consejo valiosísimo. No te olvides, el no arreglo no es tan simple. Tenemos que practicarlo, tenemos que verlo. Pero en cuanto vos lo hagas, estás en el cierre. Y si no viste los otros videos, por favor, son siete videos, son claves, son los consejos más valiosos que te puedo dar en negociar. Porque te va a ayudar a no ser un promedio, sino ir arriba. Tener la estrategia acertada, las tácticas acertadas, el plan de negociación, una revisión exactiva de todas las cosas. ¿Cómo va a ir sucediendo? ¿Para qué? Para comprender, planear y cerrar. Pablo Linzwein, Instituto de Negociación. No te olvides de bajar esta hoja. Esta hoja tiene las diez preguntas más importantes que te tenés que hacer en toda negociación. suscríbete y todos los martes, todos los martes acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom. Por eso tenés que suscribirte a la lista, a la lista nuestra y te vamos a enviar el Zoom. Meterte en un grupo de WhatsApp y te vamos a enviar el link para que entres, para que entres todos los martes a las seis de la tarde, cinco o seis de la tarde, depende. Tenemos en vivo y me puedes hacer todas las preguntas que quieras. Damos hasta que se contesten y es una interacción, es un excelente momento de networking. Vas a ver otra gente, otros ejecutivos, otros líderes como vos en esa reunión. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.